Usted dice que se llama ¿cómo? Carlos Carlos Y lo vi que viene en su carretilla Aquella que está allá Sí señor ¿Y de dónde viene dice? De aquí dos cuadras arriba Pero andaba tomando ahí Pues sacatillo que me ocupan Y hierbas No trabajó usted para el municipio Ni gobierno Don Carlos mire un amigo muy amigo Dijo mire oiga en vez de De yo andar este Pues sí hacer reliquias es bueno Cómo no Pero es que hay gente que nos Comemos la pura carnita Y Mire agárrese Mire Echale un vistazo Para que vea que no Que llega este carijo que Son para usted Y eso es un amigo Es un amigo de por allá hombre Bueno Y me dijo oiga Hay cuando vea alguien que Que lo ocupa Usted lo ocupa Creo que lo ocupa Sí Creo que lo ocupa Y es suya Bueno Embárquese Gracias señor Oiga Uno hace una cosa que me encargó el señor Que le dijera Dígales que nos mande una bendición Porque Porque nos hace falta una bendición Ojalá Bueno Si lo agradezco Y dijo que le mandaron una bendición Sí señor Entonces Si esa es su forma De agradecer Pues qué bueno Bueno Eh Que Dios nos lo bendiga Y que esté bien usted Ok Ándele pues Muchas gracias ¿Cómo está señora? Bien A ver ¿Qué anda vendiendo? Muchas gracias Casaderos Casaderos ¿De dónde los trae esos? De hierbaniz De hierbaniz De hierbaniz Está bueno A ver ¿Cuánto valen? Traigo de 68 y 45 Asadero Deme uno de Deme uno de 68 Ahorita hacer una Unas quesadillas Unas quesadillas De hierbaniz ¿Viene usted pues? Sí De hierbaniz De hierbaniz Para los frijolitos Para las tortillas Para los frijolitos Para las tortillas Sí Para comprar El mandadizo Mire Aquí quita Bueno Mire Y el cambio Solo queda Que se lo manda A mi padre A mi padre Un amigo Mío Dijo ahí Bueno No tanto Pero ayuda Al que pueda Y esto Y esto A ver A ver A ver Pero eso Eso es para usted Y sabe que Este asadero Es para usted misma Para que usted Para que usted Para que usted se lo coma Para su casa Para su casa Se lo mandó Fíjese bien Usted lo hizo A lo mejor Se lo mandó El padre de Dios Y ese dinerito Se lo mandó San Juanita de Tadeo Por la ayuda Por la ayuda Un amigo Y Dios Y Dios Me lo bendiga Así nomás Como ve Se lo pagué Mándale Mándale una bendición A esa gente Que hace esas buenas voluntades Dios los bendiga Les rinda sus Ay Cómo le quiero decir Sus bendiciones Que ustedes Les dan A todas las personas Gracias Gracias por ayudarnos Dios se los pague No me lo bendiga Señora Para que Dios Sabe cómo son las cosas Es uno canico Es uno Borracho Y andariego Que Dios guarde A mi madre Y que siempre le dé Fuerzas de andar Para allá Para acá Pero Pero pues a mí Me gustaría mucho Ver a mi mamá Sí Pero si Dios lo quiere Bueno Que Dios le bendiga Señora Y gracias amigo Lucio Arriba la palmita Durango Adelante caminante